El surpresito, otro girado a los cielos y la tierra. Pero hubo un solo inconveniente. Dios es Ibadán, que no coja el fruto prohibido. Oh, este debe ser el fruto prohibido. Amiguita, comete el fruto ese que está bueno. Mira que te me lo estoy saboreando. Eso no hace nada. ¿En serio? Que no hace nada, ¿no? Pero claro que está bueno. Yo camino hasta la Habana y ya te abrinco. Mira. Ese es Adán, el amigo tuyo. Ah, ok. Le voy a dar a Adán. ¡Adán! Mira lo que está haciendo. ¿Tú cogiste el plátano que Dios dijo que no cojan? Sí, esto es lo mismo que está bien. ¿Estás segura que está bien? Sí, esto es lo mismo. Sí, esto es lo mismo. ¿Cómo te ha cocinado eso? ¿Cómo te ha cocinado eso? ¿Cómo te ha cocinado el fruto prohibido? ¡Ay, caja el futuro! Dios le dijo a Adán y a Eva que no cojan del fruto prohibido. Pero Eva se llevó de las serpientes y miren lo que pasó. Adán, has comido del fruto prohibido. ¡Ay, bello! Ya, me lo he comido y me hicieron a la maldita de ti. Ese fue Adán. Tú serás maldito entre todos los animales. ¡No, Dios! Fue a la que lo cogió. Por culpa de tu mujer, maldita será la tierra y tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. ¡Ay, Dios! Esta es la teoría de la creación. ¿Qué tal de la evolución? ¿Y usted, señor Eloy? ¿Qué me puede decir de esto? La teoría de la evolución es una teoría que daba muchas veces algo. Que decía que había un grupo de caballeros. Un día estaban poniendo unos maras, sal, frantos. Y vino un metro y empezó la planta de ellos. Y miren lo que pasó y cómo fue. Más nunca vuelvo a creer en mono. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!